Yo ya no sé ni qué pensar, si el amor es realidad De tanto daño que me han hecho, ya no quiero amar más Yo solo quiero sentir el calor del amor Pero sé que como Dios nadie me amó, por eso yo Si vuelvo a enamorarme algún día, que sea de ti Ya no quiero sufrir, tú solo amame Aquí estoy de nuevo de rodillas, amando hoy a ti Ya no quiero sufrir, ni hacer sufrir Amame Señor, oh, 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 oh Amame Señor, oh, 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 oh Tú solo amame Los problemas comenzando Y yo aquí deseando no estar contigo No sé si me amas o te amo Pero solo sé que este no es mi destino Enamorarte más de mí Ese fue tu error y el mío Fue ilusionarte sabiendo cómo es que tú eras Y que no me convenía hacer que me quisieras Que los prometidos deuda dicen Que lo que se promete se cumple Pero a mí ya me da igual y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno para que entonces amar y si lo prometido se ahoga Dicen que lo que promete se cumple Pero a mí ya me da igual y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno y por eso yo Si vuelvo a enamorarme algún día, que sea de ti Ya no quiero sufrir Tú solo amame Aquí estoy de nuevo de rodillas Clamando hoy a ti Ya no quiero sufrir Ni hacer sufrir Amame Señor Oh, 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 oh Amame Señor Oh, 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 oh Tú solo amame Dicen que las heridas se curan con el tiempo Y que el tiempo cura las heridas Pero son situaciones repetidas Que atacan mi vida Yo quisiera que tu manto cancele mi quebranto Sentirte a ti y a tu Espíritu Santo Abrazándome Y cuidándome Que los prometidos deuda dicen Que lo que se promete se cumple Pero a mí ya me da igual y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno para que entonces amara y si los prometidos se ahoga dicen Que lo que promete se cumple Pero a mí ya me da igual y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno y por eso yo no sé ni que pensar Si el amor es salida de tanto daño que me han hecho Ya no quiero amar más Ya no quiero amar más Nunca buscas en una persona Lo que solamente encuentras en Dios Ya no quiero subir Que tu vida no depende del ser humano Aquí estoy de nuevo Sino que solamente depende de aquel Que antes de que tú te enamoraras de él Ya no quiero subir Primero Amame Señor Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Amame Señor Y que humana el vencedor A.O. Danny Los legendarios Y que andría la especialista